Música Queremos anunciar, además de entregar esta carta pública a la licenciada Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social. Estamos cabildeando en nuestro grupo parlamentario del PRD. Estamos en puentes de comunicación con el PAN para que podamos presentar en la próxima sesión de la Comisión Permanente un punto de acuerdo y exhortar al gobierno federal para que el tema de la entrega de aparatos de televisión se posponga hasta después de las elecciones constitucionales del próximo 7 de junio. De manera que a través de este medio y de cara a los comicios intermedios del 7 de junio solicitamos de forma particular a Rosario Robles Berlanga suspender de manera inmediata hasta que pasen las elecciones la entrega de 13 millones de televisores digitales de alta definición a beneficiarios de programas sociales federales por tener fines eminentemente electorales y políticos a favor de su partido el PRI. En las elecciones que se avecinan es prioritario y fundamental garantizar que no se violente los principios de equidad e imparcialidad. Por tanto, el reparto de aparatos de televisión que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con base en el padrón que la Secretaría de Desarrollo Social le ha entregado atenta contra estos principios de imparcialidad y equidad. El gobierno federal representado en este caso por la Secretaría que está a su cargo y por la de Comunicaciones y Transportes que encabeza Gerardo Ruiz Esparza utiliza el apagón analógico como pretexto para comprar el voto de la gente que no tiene recursos para adquirir un televisor digital con el propósito de garantizar el triunfo de los candidatos PRIistas en las elecciones del mes de junio. Esta parece que es una nueva estrategia que instrumenta la administración de Enrique Peña Nieto para hacer ganar a los abanderados del partido en el poder el PRI confirma que el revolucionario institucional sigue con sus viejas prácticas de coacción y compra de votos y en lugar de entregar tarjetas de Soriana y Monex distribuye aparatos de alta definición a familias mexicanas pobres de escasos recursos. Exhorto al gobierno federal para que él como responsable nacional saque las manos de este proceso electoral que está en puerta. Un saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Atentamente Alejandro Sánchez Camacho diputado federal del grupo parlamentario del PRD. Esta es la carta que entregaremos en estos momentos y reitero estamos cabildeando para presentar en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal que se detenga esta entrega de estos aparatos digitales.